¿Qué es la gasolina de Andrés Manuel López Obrador? Dijo que en su gobierno no se registran aumentos en los precios de las gasolinas por arriba de la inflación y explicó que dando este aumento en gasolina magna sobre la premium, pero dejó casos que no habrá incrementos por arriba de la inflación. Abundó que para evitar malos entendidos y evitar la mala fe de los adversarios, de acuerdo al precio que Pemex vende a los expedidos y esto puede ser con el margen de utilidad que tengan los concesionarios El precio base ha aumentado en la gasolina magna y ha disminuido en el premium. De todas maneras yo tengo un compromiso que voy a cumplir, no va a aumentar la gasolina, ni el diesel, ni el gas, ni la luz en términos reales. Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional a Cotoque, sí se está dando este aumento estamos esperando el momento para hacer el ajuste y la gasolina no va a aumentar arriba de la inflación ni el diesel, gas o luz. ¡Gracias!